en bonitaradio.net, búscanos en Chaucast, descarga la aplicación XIIA Live para tu celular, programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e Evox, en línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio, las opiniones son exclusivas de sus autores. ¡Luces, cámara, acción! Bienvenidos a En Fila, el programa que te informa sobre el cine clásico, local, internacional, independiente y comercial. Prepara el popcorn y ponte en fila. Yo, 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 estamos aquí en fila, hoy es miércoles de dama, lleven a la novia al cine y quiero enseñarles mi t-shirt rapidito, este, que es de Charlie Brown, porque entre otras las cosas que vamos a estar hablando es de Charlie Brown. Dos, dos underdogs, dos personas, dos personajes de su que, que tienen que probarse a ellos mismos. Primero vamos a hablar de Rocky, porque sale Creed mañana, el, la semana que viene, ok, la semana que viene sale Creed, eh, la, en verdad, el spin-off de, en verdad, es del hijo de Apollo Creed, eh, pero Rocky lo va a estar entrenando y la semana pasada o hace un tiempo ya, este, salió la película de Charlie Brown, The Peanuts Movie. Pero primero queremos conmemorar a Melissa Matheson, que, pues, que falleció. Ella es la guionista y escritora de, entre otras cosas, pues, E.T., Indian in the Cupboard y The Escape Artist. Eh, algo que quieran decir sobre Melissa Matheson. Bueno, que descanse en paz. Que en paz descanse. También fue la, la novia o compañera de Harrison Ford por un tiempo. Eh, así que, que en paz descanse y, en verdad, un talento, eh, muy bueno. Entre otras las cosas que escribió también, una película que se llama The Black Stallion, de un caballo negro. Y hablando de The Black Stallion, vamos a hablar de The Italian Stallion. Ok, eh, Rocky. Bueno, hay cinco películas, bueno, seis películas de Rocky, siete Concrete, Rocky, Rocky I, Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky V y Rocky Balboa. Balboa, ajá. Exacto. Eh, bueno, háblenme, ¿qué, qué les parece a ustedes las películas de Rocky? Eh, yo a mí, yo amo Rocky. Muy bien, muy bien. Me alegra saberlo. Yo soy de los suckers for Rocky. Yo me crié con Rocky, vi Rocky cuantas veces pude y cuantas veces pueda. La puedo seguir viendo. Yo los otros días puse Rocky IV en Netflix. Ah, aquí la tenía Rocky IV, nítido. So, estás, estás, estás hablando de la serie completa, no solo de Rocky, la película de Rocky. Ok, sí, sí. La serie completa. Sí, específicamente si vamos a hablar de Rocky, la primera. Rocky, la primera película es excelente. Todavía hoy en día es de las mejores películas hechas de deporte bajo ese tema. Sí. Eh, yo sé que está, hay muchas que podemos mencionar y muchas del género del boxeo, pero Rocky todavía sigue estando en, en ese top. De hecho, había escuchado también que supuestamente dado a esta trayectoria que tiene Rocky con estas películas, este Sylvester Stallone con esta película, con su personaje de Rocky. Había escuchado o leído algo de que lo habían exaltado al salón de la fama de los boxeadores, o sea. A Rocky. Sí. Explícame eso. Personaje ficticio. Es bien gracioso porque, bueno, para más decirle, la estatua de Rocky, que obviamente. En Filadelfia. En Filadelfia. Se construyó en la tercera película que fue en Rocky III. La quieren quitar, pero ellos no quieren. No, pero, ok, ok. Ellos la quitaron. Ellos hicieron una estatua de Rocky así. En el, en donde Rocky, pues, famosamente. En las escalinatas. Exacto, las escalinatas que, que Rocky famosamente sube. La, la pusieron para la película. Claro. Pero el museo no quería quitarla. La, la gente, la gente de, 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 verdad, del estado de, de Filadelfia. La, este, querían que, que la dejaran. Entonces, ellos lo que hicieron es que la movieron para un parque. Entonces, para Rocky V, creo que fue, la volvieron a poner para la película y después la volvieron a mover para un parque. De seguro eso aguanta. Porque el museo sí tiene la, 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 las huellas, ¿verdad? De los zapatos de Rocky, pero por alguna razón no quieren la estatua. Bueno, porque en realidad no es una figura, no es una figura real. No, sí. Es un museo, o sea, vamos, tú sabes. Pero como quiera, tiene un valor sentimental para la gente. Totalmente. La gente todavía sigue haciendo, inclusive en Balboa, en Rocky Balboa, que es la secta, hicieron como que, me gustó mucho porque al final, eh, pusieron en los créditos la gente haciendo. Ah, sí, sí. Y subiendo las escaleras. Y es algo que es bien, la música. Todos los días, todos los días la gente sube por esas escaleras. Turistas, gente que hace, todo el mundo, todo el mundo sube. No, y también personas que de hecho no sean tan fanáticas, porque yo no, tal vez no soy la más fanática del mundo, pero yo sabía, sé quién es Rocky, yo sé de las escalinatas, sé de esa escena clásica, sé de la musiquita, sé de los movimientos, y es interesante. Yo iría a ver la estatua de Rocky. ¿Sabes qué? Yo entiendo por qué razón no te podría gustar Rocky. Yo, yo, pues, pues, no, pues, no. A mí me gusta, el boxeo me gusta, el deporte me gusta, pero tal vez, no sé, no, no, no sé. Al ver como que de momento, la vine a ver reciente, y a ver de momento que son tantas, y ver de momento que la vas, que, pues, la historia a lo mejor es tirarla demasiado, no sé, tengo problemas con eso. Pero, hey, la vi, y me gustó, y la encontré súper, o sea, divertida. No me aburrí en ningún momento, y hubo escenas que yo, pues, contra, mira, qué chévere, uh, ok, ahora es que, pero, eh, it's ok, it's ok, la volvería a ver de nuevo, by the way, es más, creo que hasta me la compraría, pero nada más. Inclusive, ese es su, ese es su, ese es su primer, primer y único Oscar, si no me equivoco. Como. No estoy seguro de eso, pero. Sí, sí, sí. La película. Ganó Best Picture y mejor, este, edición creo que fue, ¿verdad? No, mejor, mejor, mejor libreto. Exacto. Y mejor, mejor, mejor película. Sí. Creo que fue. Y creo que, yo creo que tiene tres, no estoy seguro. Sí, mira, él ganó, pero ganó el producto de todo esto. Best Picture, Best Director y mejor edición, entonces estuvo nominado a guionista, mejor sonido y mejor música también. Pues mira, eso solo, todos esos premios que fue nominado y que fue, eh, y que ganó la película Rocky, la original, fue una sorpresa para todo el mundo. Porque la verdad es que hay que admirar a Sylvester Stallone por haber hecho Rocky, una película de bajo presupuesto, que él no sabía, él estaba arriesgándose y que él quería vender, le estaban ofreciendo mucho dinero, mucho dinero para los estudios, el estudio comprar el guion de Rocky y después hacerle ellos lo que les dé la gana con él. Pero Sylvester Stallone prefirió que le pagaran menos dinero por el guion, siempre y cuando él sea el protagonista de la película. Porque eso es lo que ellos no querían, no querían ponerlo a él. Exacto. Porque como él no era un actor conocido, ellos querían poner, de hecho, entre los actores que tenían, ellos querían a Robert Redford. Y pues, en verdad, la jugada le salió súper bien porque, pues, hoy día Sylvester Stallone es, ¿quién es Sylvester Stallone? Y yo entiendo, te entiendo a ti, Raisa. Es Rocky y Rambo. Exacto. Quería hablar de eso porque a mí tampoco me apelaban mucho las películas de Rocky cuando no las había visto. A mí siempre, a mí siempre me gustó Rambo. A mí siempre me gustó Rambo. Pero cuando vi, cuando vi la Rocky 1, me encantó y me encantó porque más que, no le dan tanta importancia, o sea, no es una película solamente de boxeo. Lo que más que me gusta de esta película es la parte que no tiene nada que ver con boxeo. Cuando él está en el pecho enamorando a Adrian, cuando él está peleando con el personaje de Bert Young, Pauly, que es el hermano de Adrian. Esas son las partes que de verdad a mí me gustan. Bueno, obviamente la película tiene muchas cosas y es bien interesante. Tiene, obviamente tiene, en su forma básica tiene romance, que es muy bonito. Sí, pero es igualmente como que, es una película, eso se ve también. Y, es súper importante, él pierde. Sí, sí. Él pierde. Es una película de un underdog que uno, que obviamente, hoy en día eso no se ve casi. No, tiene que ganar el final porque tiene que haber un final feliz. Por eso es que yo creo que la 2, la segunda parte. Me gustó, me gustó esa parte. La segunda parte de Rocky Balboa. Rocky 2. Rocky 2, exacto. Que, inclusive, comienza donde termina la primera. Sí, justo. Están en el hospital. Y todo esto, y el mismo director, Bill Conti, es de la 1 y de la 2. En la tercera es donde Silvestre Stallone cogió la serie. Sí. Que ahí es donde tú dices, ah, ok. Ahí es que se pone goofy la cosa. Sí, sí. Y en la 3 es que se pone, pues es más para divertirte que tomarlo tan en serio. Pero sí, yo pienso que la 2 es la mejor secuela de Rocky. Hasta hoy día, en mi opinión. A mí, yo todavía, yo te puedo decir. Yo te diría que la mejor es la primera. No, 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 estoy hablando de la secuela, de la secuela. Yo te voy a hablar bien claro. La primera. Yo te voy a hablar bien claro. Yo, a mí me encanta, yo me sé Rocky 1, 2 y 3 y 4. Oh, my God. O sea, palabra por palabra. O sea, de tanto que yo la he visto. La 4 la vi un montón de veces y yo solo agarra con mi abuelo. Mi abuelo me lo ponía todo el tiempo. Yo como esta película no, y está súper buena. Sí. Pero la 5 es la única película que yo tengo memoria que yo detesté. O sea, número 1 porque ya Rocky estaba. O sea, la tengo, la puedo ver, pero se notaba que era este vibe de los 90. Le dio un giro de a la época y tú dices, diantre, hermano. Pues, ¿sabes qué? Yo difiero con el mundo entero sobre Rocky 5. Yo pienso que después de Rocky 2, la mejor secuela de Rocky es Rocky 5. No, Rocky Balboa, la próxima película es mejor. Quizás Rocky Balboa y después Rocky 5. Lo que pasa es que como Rocky Balboa es la nueva. Podemos volver a Rocky la primera. Pero la razón por la cual me gusta la 5 es porque, ok, a diferencia, ok, la 4, la 4 son como 4 montajes y ya. Como que yo no sé por qué la gente. La 4 está cool porque, o sea, también la 4 todavía hoy en día, la gente se lo cobia porque tiene tantas cosas bien cheesy que gustan. Dolph Lundgren. La de los Dolph Lundgren. O sea, Rusia, la gente era como que, ajá. Y todo el mundo sabe, la de Rusia, la de Rusia. Y que dice la famosa línea. 15 rounds. Y la famosa línea que... You can change. Exacto. If I can change, everybody can change. Y, por supuesto, Dolph Lundgren que hace del otro boxeador ruso que le va a partir la cara. Y que después sale en las películas de Expendables. Que todo el mundo piensa que todavía es ruso. O sea, yo creo que la gente se sabe el himno nacional de Rusia por esa película. Yo me lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Rocky 4. Por Rocky 4. Pues fíjate, o sea, Rocky 4, o sea, no me gustó. Y los montajes. Los montajes están cool. O sea, y yo me puedo disfrutar Rocky 4. Pero de todas las películas de Rocky es la menos que me disfruto. O sea, al principio él le regala a Paulie un robot. O sea, ya yo estoy como que diablo. Esto lo están llevando a un nivel demasiado como que... O sea, sin Rocky 4 no hay Creed. Supongo que sí. Porque ahí es que Apollo Creed muere. Y entonces es una cuestión de venganza. O sea, mira, lo gracioso y lo chiste de esta película. Mira, en Rocky 3 está Mr. T y Hulk Hogan en una sola película. Oh, sí. En una sola película. O sea, es divertido. Es como que olvídate. Es divertido. Rocky se pone a boxear con un luchador. O sea, de lucha libre. Sí. Esa parte está brutal. Pero lo más brutal de la 3. Lo más brutal de la 3. Eye of the Tiger. Ahí es que por primera vez escuchamos la canción de Survivor, ¿no? Sí, Survivor. De Survivor, Eye of the Tiger. Que simplemente, o sea... Es que yo no me acuerdo. Mira, yo de memoria y la 5 es la menos que yo me acuerdo. La 5 a mí me gusta porque no se trata de Rocky. Y de hecho, de hecho... ¿Por qué va a ser el bobo? Pobre. Y déjame decirte que Sylvester Stallone mismo, para él no existe Rocky 5. O sea, hasta él odia Rocky 5. Él odia Rocky 5. A él le preguntaron para que le diera un rating del 1 al 10 a sus películas. Y le dio un rating bastante altito a todas. Pero a Rocky 5 le dio 0. O sea, él odia esa película. Y él mismo dice que él lo hizo por los chavos. Pero a mí, a mí me gusta porque... Ni su propio creador o escritor le gusta. Exacto, pero a mí sí. Go figure. De hecho, yo pienso que es de las mejores. Porque, porque, este... Tiene... Ok, no se trata de Rocky que va a pelear. Me acuerdo de Top, la de pulseo del diablo. Ay, Dios mío. Pero, pero, pero es que... Tú sabes, me gusta que es diferente. Tú sabes, Rocky no está buscando pelear con un boxeador que tiene este prestigio. Pero es que no se supone que Rocky es eso. Claro que sí. Pero me gusta que ya es la quinta. Deme algo distinto. Entonces, hay una parte que... Es que no se supone que llegara hasta la quinta. Pero la quinta... Bueno, la quinta y quiz. Yo difiero de eso. Están buenas. La quinta y quiz. Están buenas porque las viste mil veces y te gustó. Y es algo familiar. Y es algo que tiene sentimientos. Pero no es que sean buenos productos. No, yo me las puedo disfrutar igual. No sé, no sé. Ve Rocky 2, 3 y 4 y hablamos después. Ay, no. Yo me quedo con la primera. Pero mira, vela, vela, vela. Deberías verla. ¿Sabes qué? Son interesantes. Son bien... Yo me disfruté de la experiencia de ver todas las de Rocky. O sea, son buenas. Es una buena experiencia tenerlas. Rocky 5, ¿no? Ok. Pero no. Rocky 5, sí. Ok. Es que Rocky Balboa... Si tú ves que Rocky Balboa... Mira, se llama Rocky Balboa porque dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir con el número 5. El número 5 no pasó. Voy a hacer... Y ¿sabes qué? Lo logró. Lo logró. Hizo algo como que imposible. Como que, diablo, yo me fui a ver Rocky Balboa por nostalgia. Yo no pensé que esa película iba a ser buena. Y eso es lo que Rocky Balboa es. Eso es lo que Rocky Balboa es porque una de las cosas que no me encanta de Rocky Balboa es que, aunque me gusta la película, y pienso que también es de las mejores secuelas, pero es como que este memory lane donde él va a cada sitio que fue en la primera y se acuerda y entonces todo el diálogo es como que así, te acuerdas cuando tal y tal cosa pasó. Pero la 5 es de un nene llorón que es el hijo del que se crió en la riqueza y eso, salió malcriado, pero entonces sale este boxeador que es malísimo actor, que es un boxeador real, que es batata. Sí, que de hecho Rocky lo está entrenando a él, al igual que va a entrenar en Creed. So, me gusta eso de que Rocky se vuelve como el personaje de Mickey. Es lo que digo, el patrón. Vamos a regalarle ese revuelo que hicimos en la 5. Vamos a tratarle en estas dos películas. Pero no, pero me encantó. Nos tenemos que ir a la pauta. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo voy a seguir defendiendo a Rocky 5 cuando volvamos. No. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¿Qué chavienda? Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Volvemos aquí en fila y yo quería terminar mi punto de por qué me gusta Rocky V. La parte de que el boxeador que él está peleando finalmente y él lo está viendo por tele y él se vuelve como loco y es como que me gusta que tú ves esa parte de la vida de un boxeador cuando se retira, que como que necesita eso. Es como cuando llegas de la guerra, que quieres volver a la guerra, ese tipo de cosas. ¿A ti qué te gusta Rocky? Te exhorto a que vuelvas a ver Rocky V. Es que yo la vi, sigo pensando que es mala. Vela de nuevo, te exhorto a que la veas de nuevo. Te exhorto a que la veas de nuevo. Mira, vamos a mi casa. Está sella como tengo Titanic sella. Así es, así es, poco me gustó. Vamos, pero Titanic, bueno, ese es otro tema, no vamos a entrar a ese tema ahora. Hablamos de Titanic y ya te he dicho por qué y yo te he dicho. Pero, este, bueno, estaba hablando de Rocky Balboa y que sí, que esta nostalgia. Una pregunta, una pregunta. Este, yo, y aquí también tú puedes estar tu opinión. Mira, una cosa. Ahora que viene Creed, tú viste Rocky la primera película. Y te han visto alguna que otra película de boxeo. Sí. Esta yo creo que se va por otra vertiente. Agarra el nombre de Rocky porque tienen que poner a Rocky. Obviamente, no tenían que poner a Silveso Stallone de Rocky. Podían usar Creed y ya. Pero el caché es de que, contra, tengo que atraer a esta gente que es fanática de Rocky Balboa. He's back in business. Exacto. Pero, quitándolo a él, ¿tú has visto los avances de la nueva película? Sí, he visto los cortos. ¿Qué te parece? ¿Qué tú, qué ustedes piensan? Yo estoy pompeado. Yo estoy pompeado porque, al igual que tú, me pompea Rocky y me tripea esto que Silveso Stallone está haciendo con sus personajes más queridos, que son Rambo y Rocky, y que va a volver a ser Rocky como un personaje secundario, entrenando al nieto de Apollo Creed, su rival, y que después se vuelve su amigo. No sé, a mí me encanta, y los avances, todos hay indicios que va a ser buena, y estoy pompeado, estoy pompeado. Sí, por eso, yo, cuando vi los avances, yo no había visto todavía Rocky. O sea, que lo que dije fue como que, ok, aquí está Rocky, de nuevo, here we go again. Sí me llamó la atención hasta que salió la cara de Silvestre Stallone, y es por la misma creencia esta de que, pues, no había visto ninguna de las de Rocky, pero ahora con el background, la base de la primera película, me parece que es bastante interesante. Y la quisiera ver, la voy a ver. Es más, para más decir, para más decir, para decirte más, tú puedes ver Rocky Balboa. Rocky 1. Y no, Rocky 1. Y la Black Creed. O no, Rocky Balboa y la Black Creed. Que Rocky Balboa conecta un poco más con esta depresión que él tiene y toda esta chalinda, porque en Balboa, aunque yo sé que, obviamente, yo soy fero de lo que tú dices, pero, pero Balboa tiene más, se va más a lo sentimental que es, como él como padre, en su peli, de todo esto, y recoge de esto. Para entonces, para lo que viene ahora. Que yo creo que debería, por lo menos, darle la oportunidad, que es muy, es buena. Pues, obviamente, es más enfocada en boxeo. Yo creo que esta película era más la última. Y creo que también lo que tú quieres decirle es que si alguien coge Rocky, Rocky Balboa y Creed, eso es como una trilogía completa. Y yo estaría de acuerdo con eso. Otra cosa de Rocky Balboa que me gusta es que por primera vez desde Rocky I, él pierde. No se siente como él pierde, al igual que en Rocky I, que pierde, pero tú sientes que él ganó porque he went the distance. Que realmente lo que él quiere es durar los 12 rounds con Creed. A él no le interesa. O sea, él llega al punto que dice, mira, yo lo que quiero es durar los 12 rounds porque nadie ha durado 12 rounds porque Creed los noquea todos. Y en la 6, finalmente, otra cosa, pero finalmente volvemos a ver a Rocky perdiendo y te da esta moraleja de que, mira, lo importante no es ganar, lo importante es enfrentarte a ese reto que tú te pones a ti mismo en tu vida. O sea, y estabas hablando de que no te gusta Rambo 4, la cuarta de Rambo. ¿Te gusta Rambo? No, pues yo amo Rambo. Me encanta First Blood y la segunda película me encanta también. Para mí Rambo es más especial que Rocky. Como que a mí siempre me ha gustado Rambo. Y Rambo 4, Rambo 4, ¿ok? No Rambo, Rambo 4. A mí me encantó. A mí me encantó esa película. Y lo que encuentro que Rambo 4 tiene en común con Rocky Balboa es que las dos películas son Sylvester Stallone como teniendo el cuidado de hacer una película buena de sus dos personajes más queridos. Y las dos tienen corazón. Como que para mí, en mi opinión, yo sé que tú difieres porque no te gusta Rambo. Pero para mí, a mí lo que me gusta es que yo pude ver que Sylvester Stallone de verdad le importan estos personajes y le quería dar como un love letter, como una carta de amor a sus dos personajes más icónicos. Y pienso que lo logró con Rocky Balboa y con Rambo. Me gusta más Rambo 4 que Rocky Balboa, pero eso es lo más que me gusta de Rocky Balboa, ese sentimiento honesto de Sylvester Stallone. Porque es que Sylvester Stallone yo lo tenía siempre marcado como del bonche de los Warriors, de Steven Seagal, de Arnold, de este bonche de gente testosterona pura. Sí, pero exacto. Entonces cuando vi esta película, pues pude entonces entender un poco. Es que Sylvester Stallone tiene su faceta. A diferencia de lo... Inclusive, comparándolo con el... Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Que inclusive yo creo que Sylvester Stallone, de ese grupito, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone son los que más. Son los mejores. Totalmente. Exacto. Y yo pongo más arriba a Sylvester Stallone porque obviamente tiene trabajo como director, es escritor, tiene su porquería. Y eso, no claro, pero también Rocky Balboa y sobre todo Rocky demuestra que el tipo tiene talento para escribirlo, o sea, que no es como que el tipo puede escribir un buen guión y actual y tú sabes, es como tan personal para él que hay que admirarlo. Pero me gusta mucho en la última Balboa y veo que lo hicieron también en Creed, que según vi un cantito al trailer, que todavía me mantienen, porque él tiene estos quotes. En las PECO siempre tiene estos quotes y estas cosas que él dice como que, obviamente escrito, bien escrito eso, que son cheesy, pero a la misma vez son como que buenas, que suenan bien y son bien inspiradoras en lo que es un boxeo, como una persona que se podría decir día a día que están bien cool. En Rocky Balboa, él tiene una línea bien grande que él se lo dice a su hijo. Un monólogo. Un monólogo que es buenísimo. Buenísimo. Y bien actuado también, porque si él no lo hubiese actuado ese monólogo de la forma que, o sea, si lo hubiese hecho mal, hubiese caído en lo cheesy. Exacto. Pero el performance es poderoso. Y aquí vemos como que un Rocky que ya, ¿verdad? Ya yo estoy quitado, yo estoy en la casa que me crié, yo no estoy solo. Y me interesaría ver esa parte. Ok. Y me interesa también ver el director que es el de Fruitvale Station, que es muy buena, esa película es muy buena. Y cogí otra vez este actor, que le voy a perdonar Fantastic Four, pero... Ah, espérate, ¿él dirigió Fantastic Four? No, 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 es el actor, el actor, el actor. Ah, Michael B. Jordan, el que va a ser del nieto de Creed. No, pero él es bueno, yo pienso que él es bueno, él es buen actor. Sí, él salió en Fantastic Four, pero sigue siendo bueno. Es bueno, es bueno, como hicieron en Star Wars, un cast fresco, nuevo, nueva gente, pero obviamente tienen el key essential, que es Sylvester Stallone, que está ahí presente, porque en realidad si lo quitaban de la ecuación, era como que... Y faltaba algo, iba a faltar algo, definitivamente, si lo quitaban, si quitaban a Sylvester Stallone. No, yo la idea de un Creed solo, y de momento cuando lo añadieron a él, ok, yo dije, ok, ok, esto me llama la atención, quiero saber, porque era su enemigo, era su amigo, era su mejor amigo, es como que un montón de cosas que tiene que ver. Y en la primera película no se ve tanto, pero ellos se respetaban. Entiendo más o menos por dónde puede ir, pero como... No, y en la segunda ellos siguen con este... Sí, sí. Y ven, es como que ellos siguen y siguen y siguen, fue a la tercera película, que es como tal... I want you. ¿Tú sabes qué, Raisa? Dímela. Sí, a mí me encanta. Ese Carl Weathers. El actor Carl Weathers, que hace de Apollo Creed, está brutal, se disfruta ese personaje. ¿Tú sabes qué, Raisa? Si ves Rocky II, te vas a enterar que de ahí fue que Pedro Almodóvar sacó su inspiración para hablar con ella. By the way, esto no es serio, esto no es en serio. Pero lo digo porque en una, Adrienne, Adrienne cae en coma y Rocky se pasa hablándole mientras ella está en coma. So, imposible tú ver eso y no pensar en hablar con ella. Yo te como que espérate. Yo creo que Pedro Almodóvar tenía algo que tú hablas. Pero eso es algo que todo el mundo sabe y a las personas les recomiendo que cuando las personas están en coma tú les hables. Eso no es que salió de Rocky. Mira, tú te lo digo para ver si te... No, ahora no la quiero ver. Tú quieres que la comunidad de cine nos mate, tú siendo eso. No, 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 no. Mira, son dos ligas aparte. Lo dije como un chiste. Quiero que lo sepan. Para que lo sepan. Anyway, datos interesantes de Rocky. La primera, Lloyd Kaufman. Como la cabeza de Troma Films. ¿Sabes lo que es Troma Films? Él tuvo mucho que ver con la preproducción. ¿Puedes explicar rapidito qué es Troma Films? Yo sé, hay gente que no sabe. Ok, ok, ok. Lloyd Kaufman es la cabeza de Troma Films, que es una compañía de cine independiente donde hacen películas bien, bien violentas, exageradamente violentas. Y que son con el propósito de hacerte reír, ¿verdad? Los B-movies. Los B-movies, exacto. El más famoso siendo Toxic Avenger. Así que chequense, si les interesa ese tipo de películas que son así, que dan asco, que son, olvídate, no hay reglas. Vean Toxic Avenger. Se cita, La Exploitation. Sí, exacto. Exacto, Se Exploitation, todo ese tipo de cosas. Mujeres en Nua cada cinco escenas. Entonces está Class of Newcomb High. Y la cosa es que este tipo, a mí, más que las películas de Troma, a mí me gustan las películas de Troma, yo las puedo apreciar. Pero más que las películas de Troma, a mí me tripea como Lloyd Kaufman dice, yo voy a hacer las películas que me den la gana y ya. Tú sabes, ese tipo de actitud y que él no tiene reglas, él no tiene pausas. Y me gusta saber que sus comienzos empezaron con Rocky también porque, pues, él, de hecho, él sale en Rocky, él es el borracho que Rocky coge y lo pone en la barra de nuevo, ese es él. Pero él salió porque no tenían, tú sabes, Rocky es una película de bajo presupuesto, no tenían chavos, la gente del crew estaban saliendo por ahí. Y, Garrett Brown, no sé si quieras mencionar algo de Lloyd Kaufman. No, no, sí, 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 sí. Otra cosa que quería mencionar es que Garrett Brown fue el que inventó el Steadicam. Y Rocky fue una de las primeras películas en usar Steadicam. Y para los que no sepan, Steadicam es una cámara que tú utilizas, ¿verdad? Mientras te mueves, pero cuando tú te mueves, tú estás como brincando, ¿verdad? Entonces la cámara va a coger ese brinquito, pero el Steadicam, aunque te estés moviendo, coge el pietaje smooth y suave. Entonces, la parte famosa de la escalera se hizo con el Steadicam y la pelea también al final con Apollo Creed. De hecho, tú puedes ver a Garrett Browns en las tomas amplias, tú puedes ver a Garrett Browns cogiendo tomas de la pelea en el crowd, en el público. Y eso está brutal. Es una película que realmente tiene histórico, ¿verdad? Su peso. Exacto. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve. Los clásicos del drama radial reviven en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias inmortalizadas desde el sonido. Edgar Allan Poe, Orson Welles, Alfred Hitchcock son algunos de los autores que escucharemos en octubre. Fonodrama, martes a las 8 de la noche por Bonita Radio. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en el tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CAVE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zayra Lespierre y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales. Y anuncios sobre equidad. Respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CAVE todos los lunes a las 6 de la tarde. En Retorcidos, por Bonita Radio. Y volvemos, hablando de Rocky. Y aquí me están dando algunos detalles, algunos hechos, ¿verdad? Sobre la película que están interesantes. Bueno, Raisa trajo algo a la mesa que es súper interesante y cierto. ¿Quieres? No, algo es rapidito. Era algo yo, ¿verdad? Yo no soy la más experta en Rocky, pero también haciendo algún tipo de análisis. O comparando un poco, pues que Rocky también tiene un poco de lo que es la vida de Sylvester Stallone. De lo que he estado leyendo. Que él no se le hizo muy fácil meterse a la industria del cine como tal. Y pues el personaje de Rocky, pues siempre estuvo ahí boxeando, pero nunca fue nadie. Nunca se le dio la oportunidad o tal vez no lo cogió muy en serio. Y siempre tú lo ves haciendo trabajos afuera para ganarse los chavitos. Y pues, de hecho, estaba leyendo que Rocky comenzó haciendo pornografía, creo. Ah, sí, de Sylvester Stallone, sí. Exacto, Sylvester Stallone. Comenzó haciendo pornografía porque no tenía chavos. Lo que tenía era 20 pesos o algo así en la cuenta bancaria. Y pues fue moviéndose poco a poco. Y yo creo que lo hizo para pagarse los estudios en arte dramático, creo, para poderse gradual. Y pues tiene algo de eso el personaje. Sí, o sea, lo que quiero decir es que el personaje de Rocky es como una metáfora de la situación que se encuentra. Sí, sí, tiene algo. Tal vez no a propósito, pero tiene algo. No es biográfico. No es que Sylvester Stallone sea un boxeo y que eso le haya pasado. Pero definitivamente tú puedes ver una relación, un reflejo de lo que era la vida personal de Sylvester Stallone con lo que está pasando Rocky en las películas. Sí, eso es muy cierto. Y de hecho, no solo con Rocky 1. Bueno, todas las películas de Rocky tienen algo personal de en dónde está ahora mismo en su vida Sylvester Stallone. Sí, Sylvester Stallone perdió un hijo, ¿verdad? También. Eso no lo sé. Sí. Había leído algo que él perdió, su hijo creo que tenía como 36 años o algo así, perdió la vida también. Y creo que salió con él en una de las películas. Bueno, en Rocky 5, bueno, pero ese hijo de él, no sé si eso es verdad o no, pero yo sé que ese hijo no ha muerto porque él por un tiempo considero que en Rocky Balboa, su hijo vuelva a retomar el personaje de su hijo, pero se fue con otro actor y no cogió el mismo. Y sí, ¿no? Definitivamente. No sé si quieras añadir algo más sobre Rocky. Dato curioso, estaba hablando con ustedes, me sorprende que no lo sabían, pero la historia de Rocky, según y obviamente después, esto se llevó a corte y todo, o inclusive en el 2011 creo que fue que se le llevó, se le dijo que sí, que la historia de él fue la historia real de él, Rocky fue basada en la historia real de este boxeador. Este boxeador se llama Chuck Webner. Chuck Webner, él peleaba con heavyweights, con muchos heavyweights y de esto, pero una de las peleas más famosas de él fue con Mohamed Ali, que duró 15 rounds. 15 rounds. Y esta... Cuando antes los rounds duraban 15 rounds. Ajá, él fue pico a pico, puño a puño con Ali por 15 rounds. So, obviamente, ya sabemos quién es Mohamed Ali, Mohamed Ali era como que el súper boxeador. De hecho, Sylvester Stallone estaba en esa pelea, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Y de ahí... Exacto. Lo que pasa es que esa pelea, pues obviamente, están los libros y todo, y él peleó y él discutió que esa historia que es inspirada en él. Esto se llevó corte. Esto obviamente se denegó un montón de veces, entonces para cuando sale Rocky III, pues obviamente siguieron a él, siguió peleando toda esta chavienda. Pero este tipo también tenía problemas criminales, vendía muchas cosas pirateadas, tiene un montón de cosas de problemas y esto, pero como era un don nadie, ya nadie importaba, pues nada que ver. ¿Qué pasa? Él por fin lleva corte esto, lo que pasa es que incluso ahí hay un documental de ESPN, bien bueno y es interesante y es cortito de la historia de este boxeador. Y es de esto de Rocky. ¿Y cómo se llama el documental? The Real Rocky, The Story Behind Chuck Webner, creo que es algo así. Es cortito. ¿Y qué pasa? Pues esto se resuelve puertas cerradas. Nadie dijo nada, simplemente que Sylvester Stallone, ya sabemos que sigue haciendo películas de Rocky. Y este tipo, pues, nadie se pudo más de él. So, ahí lo tienen. Le dieron una suma de dinero bien interesante. Y desapareció, ¿para qué cerrar la boca? No me quiero ir tampoco sin mencionar a Mr. T rápido, porque Mr. T, que es de A-Team, ¿verdad? Y es con el que él boxea en Rocky III. En Rocky III. Y fue una cosa bien icónica, ¿verdad? Pain. ¿Ves? Porque al igual que este tipo, Dove Blondren, tienen líneas que todo el mundo se recuerda hasta ahora. Ajá, ajá. Este, pero bueno, pasando al próximo tema. Ajá. Charlie Brown. Charlie Brown. ¿Viste la película? Sí, yo vi la película. ¿Qué te pareció la película? Me encantó. Yo amé Charlie Brown. Sí. Me encantó. ¿Eres fanático de Peanuts? Sí. Desde hace mucho tiempo. Definitivo. Es cómico porque yo, esa es una de las primeras cosas que yo siento que yo fui fanático de. O sea, Charlie Brown y Snoopy conmigo han estado toda mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida. Y sí, a mí también me gustó la película, de hecho, bastante. Me acordé, perdón, es que me acordé que para unas navidadas me arreglaron para hacer piragüita. Ah, la máquina piragüita de Snoopy. Una máquina de piragüita de Snoopy. Con la casa de Snoopy. Sí, bien chula. Y te le ponía el siropsito y era bien químico. Mayormente la gente conoce Snoopy obviamente por las tirillas cómicas, que son súper famosas. Y de película todo el mundo conoce el especial de Thanksgiving. No, de Navidad. Bueno, era el Thanksgiving. Habían de Thanksgiving. El que trae las bicholitas y todo eso. Sí, pero el primero. Bueno, el que Charlie Brown lo que hace son tostadas con popcorn. Claro, que siempre es lo mismo. Él siempre hace una estupidez. Exacto. Pero el más famoso yo diría que fue el primero que salió. Porque la historia de Schultz, de hecho que yo leí la biografía de Schultz. Este tipo pues tenía bastante mala suerte en su vida, ¿verdad? Y era una persona bien pesimista. Lo podemos ver reflejado en algún de los personajes. Y como todo esto empezó... Exacto, él es Charlie Brown, tú sabes. Y entonces él empezó con las tirillas cómicas. Y de hecho, él odiaba, él odió el nombre de Peanuts hasta que murió. Hasta el día en que él murió, él odió ese nombre. Él quería que se llamara el cómic Little Folks o Good Old Charlie Brown. Pero el periódico dijo, no, tenemos que tener un nombre así, que sé o qué. Y entonces como el periódico se quedaba... O sea, era el que tomaba esa decisión, pues se llamaron Peanuts. Él siempre lo odió. Él tenía como que ese tipo de suerte. Entonces, tú sabes, le pasaban cosas que no le gustaban y etcétera. Obviamente, le tuvieron que dar un significado a Peanuts. Porque era como que, Peanuts y ya... Eso es lo que él decía. Peanuts no significa nada. ¿Por qué le ponen Peanuts a mi tesoro? ¿Tú sabes? ¿A quién me puede decir por qué se llama Peanuts? No, no hay razón. Es porque el editor del periódico... No, ok, está bien, eso lo entendí. Pero pensé que de momento después ellos se han inventado algún tipo de... Yo por lo menos, si existe una razón, yo no la sé. Ok, no. Sí, pero yo siempre me pregunté. No la hay para que se llame Peanuts. Entonces, pues, le pasaban este tipo de cosas. Y tienen que entender también que Charles, el creador, él es mi héroe, ¿verdad? El tipo hizo... El tipo le gustaba la rutina. El tipo no le gustaba irse de vacaciones. El tipo le gustaba la rutina. Hacer todos los días lo mismo. Todos los días un cómic. De hecho, cuando único... Yo creo que él se enfermó una vez y como que por dos días no salieron los cómics. Y una semana que la esposa lo obligó a irse de vacaciones, pues, que pusieron cómics repetidos de otro año. Pero fueron las únicas 10 o 15 veces, de 10 a 15 veces, que no salió un cómic nuevo por él porque él lo hizo corrido. O sea, que el tipo era bien dedicado a su arte. Sí, pero como que estaba medio aislado también. Como que se aislaba del exterior. Y eso como, en cierta parte, como que... Yo lo que he visto son especiales. Y es porque los tiene papi. Y sí son... Tienen como... O guardan este sentido como de... Es como... Algo como de nostalgia. Sí. En estos muñequitos. Y a veces es como que tan fuerte para hacer un... Yo sé que no todo lo que es animación es para niños. Pero que guarda... Es como un humor negro o algo... Algo pesimista. Hay algo ahí, no sé. Sí, lo mágico... Lo mágico de Charlie Brown para mí es que la animación es bien sencilla. Estéticamente se ven bien inocentes. Pero él usa palabras como que... I hate myself. Entonces, él usa la palabra yo me odio. Él dice eso en los cómics a cada rato. Y la... Lucy... Sí, el personaje de Lucy. Lucy le pasa diciéndole stupid a Charlie Brown. Y moron. Estas son palabras que se usan en los cómics. Y... Algo por la cual yo admiro Charlie Brown. Y los especiales como The Great Pumpkin. It's The Great Pumpkin Charlie Brown. Que es el de... El de... Halloween. Está... El de Thanksgiving. Y el de... Y el de Navidad. It's... It's a... Charlie Brown... A Charlie Brown Christmas. The Great Pumpkin Charlie Brown. Exacto. Y... Algo que estos muñequitos tienen... By the way. Que la razón por la cual estos especiales existen es porque a Schultz... Obviamente después del éxito que tuvo con los cómics... Pues le llegaron un montón de ofertas de películas. Pero... Y él estaba como que sí, vamos a ver qué hacemos. Y cuando le hablaban de... Pues mira, tenemos a tal y tal escritor. Él decía... Espérate, escritores. Como que no. Yo soy el... Yo soy el escritor de esto. Entonces él dijo... Mira. Como él no le gustaba salir. Él dice... ¿Para qué hacer una película en el cine? Mejor vamos a hacer un especial de Navidad. Y que la gente lo vea en sus casas. Y rompió récords. Como que todo Estados Unidos... Ese día que salió el especial de Navidad... Estaba en sus casas... Viendo Charlie Brown... Y de ahí para ahora... Hasta hoy día... Se ha vuelto una tradición... Ver ese especial de Navidad... En... En... En Navidad... Y de hecho... Como fue tan exitoso... Después vino el de Thanksgiving... Vino el de Halloween... Y este es un muñequito... Que no tiene miedo... A decirle a los niños... Y hablarle a los niños... Sobre el fracaso... Y sobre la... Y sobre la desilusión. La realidad de la vida. O sea... Exacto. Y... O sea... Por ejemplo... En el especial de... Halloween... Linus está... Toda la noche... Él se cree que... The Great Pumpkin... Es como Santa Claus... Y que le va a traer el regalo... El día de Halloween... Y él está toda la noche... Toda la noche... Esperando el Great Pumpkin... Y el Great Pumpkin... No viene... O sea... Y... Y al final... Del episodio... No viene... O sea... Esto es... Esto es fuerte... Para que un niño lo vea... Como dijo Raisa... Este... Y... Y en el de... En el de Navidad... Charlie... Una época en que los niños... Por lo general... Están felices... Y celebrando... Charlie Brown dice que está deprimido... Y... Y todo le sale mal... Tú sabes... Y... Y esto yo creo que... Y solamente usar el término deprimido... Sí... O sea... Exacto... A un niño... Un niño... Es fuerte... Yo pienso que es un muñequito valiente por hacer eso... Ok... Tienes algo que... No... 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 Está súper... No... Súper perfecto... Es que yo siempre... Yo he amado a Charlie Brown... Me encanta la... La temática... Me encanta la música... Me encanta... Me encanta que Snoopy es un personaje... Y es casi un humano... Y tiene su propio... Tiene su propia historia él... Mientras que lo... Que yo entiendo que... A mucha gente no le gustó eso... En el cine... Y obviamente las personas que nunca siguieron... El cómic... El cómic... O nunca siguieron nada de Snoopy... O de Charlie Brown... Nunca van a entender de que Snoopy... Pues vive en su mundo... Y allá... Está... En el mundo de Charlie Brown... Él es un perro... En el mundo de Snoopy... Él es como una persona... Él siempre está peleando con el Red Baron... Ajá... Y es... Ah... Bien cool... Y otra cosa... Que... Sobre la decepción... Y el fracaso... A Charlie Brown... En el especial de... De... De Halloween... En vez de dulce... Le dan piedra... Y es... Es como que... Es como que... Son cosas que pueden parecer... Ser inocentes... Pero que en verdad... Es como que... Son fuertes... Pero... ¿Qué más fuerte? Que Lucy cobre por consejos de psicólogos... O sea... Cinco centavos... No... Cinco centavos... Exacto... Es como que... Y es lo peor del consejo... Y usan términos... Hey... Estos son niños que usan términos como... Real estate... Es cómico... Porque tú ves a niños... Preocupados por cosas de adultos... Y es súper cómico... O sea... No sé... De alguna manera funciona... O sea... Schultz es un genio... En mi opinión... Obviamente entre... Y nunca... O sea... Nunca se menciona en esta... Las edades tampoco... Corrime si estoy equivocado... Nunca se mencionan las edades de ellos... Nunca se mencionan las edades... En los cómics... Tienen una edad... Yo creo que Charlie Brown... Empezó siendo un nene de seis años... Y al final en el 2000... Cuando pues... Schultz murió... Charlie Brown ya tenía nueve años... Para ese entonces... Pero no es... No está como que... Súper definido... Sí... Porque su hermana es... Pequeña... Es más pequeñita... Y más chévere... De hecho... En esta colección de cómics que tengo... Los que me están escuchando... Y no me están viendo... Pues... Tengo un volumen aquí... Yo los coleccione... Todos los cómics... De Charlie Brown... Y en este... Nace... Sally... Su hermana... Por primera vez... Sí que lo estábamos viendo ahorita... Todavía no sabe hablar... So... Uno crece con esto... Y de hecho... El arte ha cambiado... Desde... Al principio... Si tú ves los primeros primeros... Se ve... Charlie Brown se ve bien distinto... Y todos los personajes se ven bien distinto... A como... Se ven hoy día... Que es como... Hoy día se recuerdan... Que es como salen en los especiales... El calvito... Charlie Brown calvito... El calvito... Exacto... Y el... El pelito así... El pelito... Y etcétera... ¿Cuánto tiempo tengo, Sixto? Ok... Este... Quiero hablar... Ok... Quiero hablar también sobre... A Boy Named Charlie Brown... ¿Tú has visto esta película? Esta es una de mis películas favoritas animadas... Ok... Ever... Y... Se trata sobre Charlie Brown... Que... Que lo escogen para... Para competir en una competencia de... Spelling Bee... Y... Todo el mundo está por primera vez... Todo el mundo lo está viendo como este héroe... Y él... Finalmente... Es como Rocky... Finalmente llega... Sí, se te va a decir que es por Rocky... Y la palabra... Entonces... Pierde... Pero por la palabra que pierde el Spelling Bee... Es por Beagle... Que es la raza de... Del perro... De Snoopy... Y entonces después cuando él regresa... Nadie lo viene a recibir... Todos los sitios que lo celebraron... Ahora están vacíos... Ajá... Y al final Linus le entra al cuarto... Y le dice... Mira, sal de esa depresión... Porque... Le dice... Mira, es verdad... Tú te fajaste mucho para esto... Y... Hiciste todo esto... Y todo el mundo te vio como un héroe... Y al final de todo... Perdiste... Pero... Te fijaste de algo Charlie Brown... El mundo no llegó a su fin... Cada vez que Linus dice eso... Yo lloro... Yo te lo juro... Esta película... A mí... Me hace llorar... Porque... Es tan... Es tan profundo... Ver a estos nenes diciendo estas cosas... Entonces después Charlie Brown va... Y... Al final de la película... Pues... Vuelve y no puede patear la bola de fútbol... Americano que... Como siempre... Exacto... Pero eso es normal... ¡Volvemos ya mismo! Vamos a una pausa... Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas... Hacemos un retrato radiofónico... A los exponentes del teatro... La danza... El cine... La radio... La televisión... El performance... E internet... Conversamos y a la vez documentamos... De dónde surge una idea... Su desarrollo... Trascendencia... Y relevancia... Escuche a los ecos e iconos de la cultura... Todos los sábados a las 2 de la tarde... Por bonitaradio.net... Bonita Radio... Y Trama Aural presentan... Una de las novelas... Más populares... De todos los tiempos... Edmundo... ¿De dónde vino ese rencor... Que tenía Fernando en los ojos? ¿De dónde nace el odio, Edmundo? No lo sé... Nunca lo he sentido... Nunca he sentido el odio, Mercedes... En cambio el amor... El amor sí... El Conde de Montecristo... Escúchela de lunes a viernes... A las 9 de la noche... Por bonita radio... La vía al crecimiento es universal... Gisela López abre un espacio... Para que puedas tener acceso... A los temas de la espiritualidad... Desde sus distintas manifestaciones... Dos miércoles al mes... A las 7 de la noche... Por aquí... Por bonita radio... En línea con tu mundo... Y volvemos... Hablando de The Peanuts... Y Charlie Brown... Y Snoopy... Desde que me enteré... Que a Shelds no le gustaba... El nombre de Peanuts... Como que no me gusta decir... The Peanuts... Pero bueno... Vamos a hablar de la película... Que salió el otro día... Bueno... Ya tú me dijiste... Que te gustó la película... Sí... No sé si hay algo en particular... Que no te haya gustado... ¿Sabes qué? Yo la encontré tan poco... Tan... Tan... O sea... Hubo tantas... Tan bien poco... Las cosas que no me gustaron... Adicional de todo... Era simple... Oh sí... Era una película simple... Sí... O sea... Y no era... No es preachy... Cuando uno es preachy... Es que... Charlie Brown siempre ha sido así... Que no está in your face... Los temas que quieren traer... En la película tiene muchas enseñanzas... Divididas... Y no voy a darle spoilers... Porque en realidad yo... Es una película que merece ser vista... Sí... En el cine... Vayan a verla... Yo estoy de acuerdo con eso... Es una buena adaptación... Las animaciones están... Aunque simples... Funcionan... Porque es... Mantienen la esencia... De lo original... De lo original... Sí... Eh... Lo que sí encontré... Pues que obviamente... Entre las transiciones de Snoopy... Y Charlie Brown... Eran un poquito... Drásticas... Como que para un niño... Seguirla... Porque entiendo que... Obviamente... La historia del Baron... La presentaron ahí... Obviamente... Para mantener la escena... La esencia... Pero... Estaban muy... Como que... In your face... Como que la... Estaban tratando de explicar... Algo que es lo que le estaba sucediendo... A Charlie Brown... A través de la historia... Y la imaginación de Snoopy... Sí... Y yo creo que era un poquito... Como que... In your face... A mí me encantó... Porque obviamente yo... Me crié... Y yo entiendo lo que estaba pasando... Y yo entiendo el... Y tú sabes la referencia... De Red Baron... Que Snoopy siempre... Eso es lo que le iba a preguntar a ustedes... Como... Como personas que siguen a los Peanuts... Desde... O sea... Que son fanáticos... ¿Creen que... Es una película que los nenes... Hoy día... La generación de hoy día... Sea catchy para ellos... Que ellos entiendan... Lo que está pasando... Definitivamente... Sí... Eso es lo bueno... Que la película... Tiene un atractivo para los niños... Yo... Los nenes... Yo los veía riendo... Yo vi una sala llena de niños... Y... Los nenes estaban riendo... No sé por qué... Yo tuve la impresión de que... Que era lo contrario... No... No... Cuando hablaban los adultos... Que es la... Los nenes estaban muriendo de la risa... Porque lo hay... Lo que pasa es que cuando... Y... Entonces... Tiene lo flashy... Que necesita tener una película de animación... Que es lo... Lo movido... Las cosas... Los cantazos y todo esto... El slapstick... Pero a la misma vez... Tiene cosas para los adultos... Que es... A mí... Eso es lo que realmente me gusta mucho... De lo que... Cuando Pixar lo hace... Cuando lo hacen en estas películas... Que no se enfocan en un... En un solo target... Que hay de todo para todo... Que hay unos temas... Para adultos... Que el adulto puede entender... Y tiene otro flashy... Que es para los niños... Por ejemplo... El hecho de que Charlie Brown... Escoge War and Peace... La película... La... El libro de Tolstoy... Que es súper... Largo... Para hacer un book report... ¿Sabes? Eso... Eso a mí me encantó... Y me gusta ese tipo de referencia... Que tiene la película también... Porque War and Peace... Era uno de los libros favoritos... De Schultz... Me gusta... Mira a mí... Yo estoy de acuerdo contigo... Yo estaba medio... Como esto es una propiedad... Que es tan apreciada para mí... Y nunca nada se había hecho... De Charlie Brown... Creativamente... Sin el consentimiento de Schultz... Yo tenía miedo... Yo dije... Me gusta la animación... Desde el principio... Me gustó la animación... Porque pienso que mezclan... La modernidad del 3D... Con... Pero siguen... Pero siguen siendo fieles... Como tú dijiste... A los especiales... A las películas... Como... A Boy and Charlie Brown... Como Snoopy Come Back Home... Y como en el cómic... Siempre me gustó la animación... Yo tenía miedo... De que trataran de... Hacer... Esta película... Muy parecida a las películas de Pixar... Que me encantan las películas de Pixar... Pero pienso que... No es lo que es Charlie Brown... Pero no... Fíjate... Me sentí un poco más... Como si estuviese viendo... Una película de Wallace and Gormick... Que son las películas... Stop Motion... Animadas por Stop Motion... Con el muchacho y su perro... Y tuve más ese feeling... Es más... Como un poco... Episódico... Igual que los especiales... Y para mí fue increíble... De las cosas que no me gustaron... Yo creo que mi queja más grande es... Que en los especiales... Y en las películas... La música del jazz... Que tanto le gustaba a Schultz... El creador... Era algo esencial... Importante... En estos... En estas películas... En estos especiales... Tú siempre escuchabas jazz... La canción... Temática de Charlie Brown... Que se llama... Lionel St. Lucie... La escuchamos... Una sola vez... En la película... Y lo demás... Es un poco más... Puppy... Y esas fueron... Una de las pocas cosas... Que encuentro que... Exacto... Pero... En realidad... Eso es porque... Tú conoces... Pero... Tú conoces... Pero también en términos de generación... Exacto... Es generacional... Yo te entiendo... Yo estoy de acuerdo... Que la música ya se... Es hermosa... En las animaciones... Y todo eso... Pero como... Como es la transición de molde... Como modernizar la marca... Pues... Yo sé... Yo te entiendo perfecto... Pero a la misma vez... Pues... Hay que... Pues... Sí... En verdad... Es como un nitpick... Es como un... Pero... Es lo más que... Que hubiese cambiado de la película... Contra... Por lo menos pongan a Linus & Lucy... La canción de ellos... Clásica... Pónganla en una parte heavy... O ponganla más de una vez... Tú sabes... Porque... No sé... Creo que... Ese toquecito le hizo falta... Y está bien que incluyeran las... Las canciones nuevas... Y un poquito más modernas... Que son buenas también... By the way... No es que las canciones que pusieron... Son malas... Pero es que... Le hacía falta el jazz... Tú sabes... Y ese tipo de cosas... Pero... De verdad... De verdad que... Tiene una historia buena... Es... Tiene el feeling de Charlie Brown... Es bien cute... Me impresionó... Cute... Es una película cute... Es cute... Es como que fue... Es que es cute... Y tú... Tú te envuelves con ella... Tú sabes... Tú quieres que Charlie Brown triunfe... Tú sabes... Otra cosa es que... Él... A diferente a estas películas... En verdad que... Bueno... A diferente no... Al igual que estas películas... Una cosa de las que me encantó... Es que el final es bittersweet... Tú sabes... Tiene un final... Como agridulce... Como que tú dices... Ah... No sé... Como... Como... Quizás no tan deep... Como en A Boy Named Charlie Brown... Que están hablando del fin del mundo... Pero... Pero sí... Te deja con ese feeling... Feliz... Te deja con... Con un sentimiento... De que tú te sientes bien... Después de haber visto esta película... Así que yo la recomiendo... Pienso que... En cuestión de... Películas para ir a... A llevar a sus hijos... En familia... Y en familia... Creo que es la perfecta... Es increíble... Sí, sí... Muy buena... Ahora mismo... Ahora mismo... Con lo que hay en el cine... Yo creo que es perfecta para todo el mundo... Ay... La animación increíble... La referencia... Porque hacen también referencia... A las animaciones en... Tú sabes... Las animaciones clásicas de ellos... Hacen referencia a los cómics... Hacen referencia a Schultz... Hacen un montón de referencia... A los especiales también... Sí, sí... Los hijos... La familia estuvo bien pendiente... De la producción de la película... Porque era una marca... Conociendo Schultz... Obviamente... La familia que sobrevive a Schultz... Estaban bien pendientes... De que esta película saliera... Buena... Y yo pienso que eso fue... Algo que ayudó a la película mucho... De hecho... Bueno... Nos vamos ya mismo... Lo otro que quiero decir... Es que... Quédense hasta el final... Hasta después de los créditos... Porque... Hay... Hay dos o tres sorpresitas... Hay como que... Un mid-credit scene... Hay un... Mid-mid-credit scene... Y hay... Una sorpresita al final... Al final... Al final... Pero... Yo creo que lo que va después de... El mid-credit scene... Es importante... Porque es algo que siempre pasa... En Charlie Brown... Y que... Cuando yo vi la película... Yo dije... Wow... Eh... No pasó esto... Ok... Pero entonces al final... Lo ponen... Y es como que... ¡Ah! Yo sabía que tenía que estar por ahí... ¿Sabes? Tú sabes de lo que estoy hablando... Sí, sí, sí... Claro... Tiene que estar ahí... Algo que quieras decir... Sobre The Peanuts... Raisa... No... No la he visto... Ok... Pero... Charlie Brown en general... No... Ok... Bueno... Pues... No nos introducimos al principio... Así que yo fui Antonio Asensio... Antonio Luis Asensio... Gabriel Maldonado... Raisa Toledo... Y Gabriel Maldonado de Media Drunks... Media Drunks... Sí que... Los domingos estamos a las 7 de la noche... Estamos en vivo... Haciendo un podcast de cine... Y de videojuegos... Y de televisión... Muy bueno... A veces Manny... El que estuvo en el... En el último episodio... Va también... Y gracias a Sixto... Nuestro técnico... Que sin él no hay show... Así que gracias a todos... Nos vemos en la próxima... Esto fue En Fila... ¡Woo! Escuchas Bonita Radio... Síguenos en las redes sociales... Facebook.com... Diagonal Bonita Radio... Y participa del... Trif Chat... Y Creatividad Boricua 101... En Twitter... Bonita-radio... En línea con tu mundo...